El Gato y el Violín El Gato huyó con la cuchara Hey Giro Giro El Gato y el Violín La Vaca brincó sobre la luna El Perro se rió De verdad lasaña Y el plato huyó con la cuchara El Gato y el Violín El Gato y el Violín El Gato y el Violín El Gato y el Violín